Vale, exploración en pareja Cuando se ha hecho el adopte de forma de animal de trapo Puedes llevarlo en brazos y moverte con el, vale Cuando vayan los dos juntos Podrás mover, hacerse a contra Y extenderse ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! ¿Podemos hacer así? Puedes cambiar entre el modo de movimiento conjunto independiente en todo momento En función de la situación Vale Pulsa R para llevar, vale, para sacarlo en plan a lo loco, ¿no? Pulsa L para traerlo de vuelta O sea, yo puedo hacer así Y lo saco, y así ¡Wow! ¡La animación, chaval! ¡Qué guapo, chaval! A ver, pensé que había que romperlo también eso ¡Qué guapa animación, tío! Oye, está muy, muy guapo este juego ¡Es una maldita pasada, tío! ¡Es una maldita pasada! Vale Eh, ¿cuál juego es ese? El más mal que me ha salido ¡Ni te juro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Puedes romper cosas con esto? A ver ¡Ah! ¿Para apoyarme, no? ¡Oh! ¡Qué bueno eso! Ahora lo haremos Voy rompiendo cositas así Y me van dando cristalitos de esos O sea, las hierbas y demás Puedes romper, ¿no? Sí, las malas hierbas Puedes romper ¡Qué grande, tío! ¡Pam, pam, pam, pam! Vale Me das cositas ¿Qué te va a decir? Ah, romper ahí Eh, aquí hay otra ¡Ja! Me he cogido un impulso Según el ángulo que le pongas Vale, 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 vale Oye, qué guapo Está este juego Se han currado un montón Las mecánicas, ¿eh? Yo pensé que ha sido Un juego más simplón ¿Y qué va, tío? Le han metido un montón De mecánicas y de movidas Bueno, no quiero bajar La verdad Qué guay ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que hay que levantarlo, ¿no? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Vale, esto paso por encima Y ya me da las cositas, ¿no? La verdad, leñe Me tengo que estar acercando Yo como un idiota Qué guapo esto, tío ¿Habéis jugado a Splatoon? No, hoy no hemos jugado a Splatoon Vale, él por ahí no puede ir Pero supongo que si lo transformo En esto, sí, ¿no? Aunque igual puede pasar Por ahí aquí arriba, ¿no? ¿Puede subir ahí arriba? Sí, ya sé que hay Romero Ya sé que no... ¡Ah, lo puedo lanzar! Lo puedo lanzar como peluche Y luego transformar Lo que dices Vale, hace... Eh... Total Vale, perfecto Se lo deja así ¡La animación, tío! Pero es que bien están Las animaciones de este juego De verdad Es increíble Lo bonito que lo han hecho, tío Si se no puede regresar Cuando esté lejos O haya Romero de por medio Bueno, claro Evidentemente no puede regresar Porque no está cerca de... De ella, claro Es más que obvio, ¿sabes? ¿Cómo va a regresar, hijo mío? Si no está ni cerca de ella Vale, por aquí Oh, no podéis ir por aquí, claro Vale, tiene que ir por aquí al lado, ¿no? Tiene que ir por aquí al lado Y ya está Aquí ya se pueden reunir, ¿no? Vale Póngate conmigo Ah, pero tampoco Incluso Incluso Si está transformado Tampoco puedo llevarlo, ¿eh? Incluso estando transformado O sea, estando en modo peluche Tampoco puedo llevarlo Vale Vale, entonces tengo que ir Con él por aquí Claro Tengo que dejarlo ahí Traerlo por aquí Y No, pero quiero Quiero transformarlo Desde aquí, quizás No, no puedo Pero es que tengo que transformarlo Si no, aquí no voy a llegar ¿Y cómo lo hago? Desde aquí no puedo Porque aquí si le doy Lo que hago es saltar, ¿sabes? Y por aquí no puedo llevarlo Porque hay romero ¿Ya lo veis? Aquí no puedo hacer No puedo hacer nada Vale, ¿qué más camino tiene por aquí él? Claro, es que no tiene más camino Es que él solo tiene este camino Y ya Por aquí no puede pasar, tío Sí, sí En el modo romero Ya lo he probado, Jabilongo Mira ¿Ves? Si lo he dicho hace nada Hace segundos Lo he dicho Ah, claro Pero qué idiota soy, tío Soy, soy tonto, tío Soy tonto Lo lanzo Y ya está Y arreglado Lo lanzo Y arreglado Que parezco tonto Vale Vete aquí Vale Por aquí nada Así ¿Hay algo por aquí? Me niego a pensar que no hay nada aquí, tío Espérate, así no Ah, sí No, no hay nada, tío ¡Abrados! ¡Qué guapo, tío! ¡Uy! Esto es zona de combate, ¿no? ¡Pásala! Vale Esto puede hacer así Espérate ¿Puedo atacar con él? Quiero probar una cosa Ya sé que me han hecho daño, ¿vale? ¿Puedo atacar con él así? Toma, toma, toma No No podemos, ¿no? Ya le pegas Y ya está La gente aquí anda ¡Qué cara es ese! Vale Mariposa mágica Al recoger una Se rellena indicador de recarga De artes Pero es que yo no sé ni dónde está El indicador de recarga de artes Sinceramente Ahí ya vas Es complicado acostumbrárselo De llevar dos a la vez, ¿eh? Hay que Hay que tener un proceso mental Bastante tocho ahí, ¿eh? En plan de Quiero esquivar Pero mover este también Y que no le peguen Y Pero me mola mucho, tío Pillarle el El vicio Está muy guay ¡Uh, cofresito! Ábrelo, cerecita A ver qué tiene Ábrelo Bueno, tengo que dar lleno ¡Para, pa, pa, pa! ¡Por el sonido! ¡Casi igual! ¡Tiki, tiki, tiki! Póxima creativa Póxima de umbra En un frasco Con forma de pétalo Al usar la cereza Recupera la vitalidad Puedes prepararla O sea, que se pueden hacer Pociones también Vale, 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 vale El cofre de protos Madre mía El vicio Del Genshin, tío Vale, nada por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Vale, tenemos ahí Una planta chunga De esas, ¿eh? Vale, lanzamos por aquí Vale, lanzamos por aquí Vamos por aquí Vale, por aquí Corre, corre, corre Ya está, perfecto Ahí vienes conmigo Vale, esas plantas Le podemos hacer No, no, no Quería lanzarlo Pero bueno Esas plantas Da muy mal rollo, tío ¿Me las puedo cargar o algo? No ¿Me puedo hacer algo con ellas? Algo tendremos que poder hacer con ellas, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Pero Ah, mira, vale, vale Tenemos que pasar para allá, ¿no? Espérate ahí ¿Qué pasa por aquí? Dale a eso ¡Uy, wow, que me pilla! ¿No puedo darle, tío? Ahora sí Vale, pero esto tiene que ser por arriba Porque si o por aquí no podemos pasar de ninguna manera Vale, ¿qué hay por aquí? Voy a pillar lo que pueda Vale, 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 vale Esto de aquí Venga, ven conmigo Para aquí podemos tirarle a él Ahora pasamos nosotros por aquí Pasa por arriba, tranquilamente Se baja por aquí, arreglado ¡Qué guapo, tío! El control está muy guay, ¿eh? El control está muy guay Mira, esto parece el Craft Bandicoot, tío El Craft Bandicoot ¡Ojo, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Esto lo puedo... ¡Ah, tengo que tirar a... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué grande! ¡El juego está guapísimo! Está todo el rato pasando cosas, tío Entre los publecitos, el combate, la historia Está todo el rato pasando... Es súper divertido Yo no opino lo mismo, Serecita A mí me ha parecido muy divertido, de hecho ¡Oh, podemos bajar por aquí! ¿Qué hay? Habrá coleccionables en los capítulos, tío Si no, y la música es una pasada también, tío O sea, todo, todo en el juego está a un nivel bastante top, eh Yo que tenía miedo que el juego fuera a ser un poco pocho o lo que sea Pero qué va, tío Les ha salido redondo Vale, para arribita ¡Qué juegazo! Totalmente, ¿qué hay ahí? Hay ojetitos Salamandra cristalizada Ingrediente cristalizado para pociones Dependiendo del punto de cocción Puede tener diversos efectos ¿El punto de cocción cómo? Cuerno unicornio Ingrediente cristalizado para pociones Y raíz de la mandrágora Totalmente para pociones Se pone a gritar por cualquier cosa A lo mejor es guardarla en el fondo de la mochila Vale, nuevos santuarios Santuarios Los arcos grandes y rojos Son santuarios que se desbloquean Al aproximarse de ellos Acércate siempre que veas uno Vale, perfecto Vale, ¿qué podemos hacer? Descansar, ¿no? Oh, pócimas Vale, ahora prepara pócimas Vale, muy bien Vale, este es el menú de pócimas Aquí hay varios ingredientes En el bosque encontrarás más Vale, me han dado un puñado ahí Y este es el objeto que puedes preparar Tras encontrarlo Vale, esta es la poción de curación ¿No? Sí Empecemos con una pócima curativa Perfecto Vamos a una Oye, me está gustando muchísimo, tío Son como son descansos Ya, ya, ya Prepara pócimas Dime que hay un minijuego, tío Me muero Trañé que me he mezclado bien ¡Mírala qué mona ahí! Voy a servir el frasco con forma de pétalo Para que cereza recupere un poco de literatura Guay, 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 guay Espero que las distintas pociones se craften de distintas formas En plan que no sea todo girando Sino que a lo mejor tenga que girar Pulsar algún botón, tal y cual Estaría guapísima, tío Estaría guapísimo eso, de verdad Vale, mantén el total Comprueba que puedes elaborar con la I Vale, a ver, ¿listas de elaboraciones? Bueno, es que de momento solo tengo para hacer una poción, entonces Vale, guarda, guarda, guarda Mira que guay la imagen a la izquierda, tío El cheser arriba del santuario Y ella escribiendo sus notitas, tío ¡Qué guay! De verdad, este juego es una maravilla, ¿eh? Este juego es una maravilla, tío Me está gustando un montón Más de lo que pensé que me gustaría Creo que había un camino por aquí abajo Vaya, cinemática ¡Uh! El lobo blanco Bueno, lobo, lobo Y se piró Vale, habrá que seguirlo, ¿no? Bien, bien, bien Cuando veas que hay archivos que sale ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Sale con el arte! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Qué guapo! Mira, Morgane Te sale información y todo ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Se, 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 cereza Mira qué mona Qué súper cuqui, por favor Oye, qué guay esto, tío Rosa, que es la madre Yang ¡Qué guay, tío! ¡Ay, puedes incluso verlo en grande el dibujo! Qué bueno esto, tío Madre mía Con esto me hago unos PNG guapísimos para las miniaturas, ¿eh? Con esto me hago unos PNG guapísimos para las miniaturas Aquí esto es fácil recortar, tío Prácticamente me lo hace el Photoshop solo Como el fondo es uniforme Me lo hace prácticamente todo el Photoshop, tío ¡Qué grande! Espérate, pero es que hay un montón de cosas ahí Personajes, enemigos A ver, enemigos Claro, de momento solo están los Ausi Rango peón ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay está esto, tío! Está guapardísimo Vale, a ver, por aquí he visto que había un caminito, ¿ves? Sí, que había caminito Habrá por aquí para pillar alguna chorradita O algún combate No sé lo que habrá Vale, aquí como para subir Pero no creo que pueda subir, ¿verdad? No ¿Y Washesher puede? No, es demasiado pequeño Vale, no parece que haya nada, ¿eh? Esto igual es para más tarde Igual aquí luego tienes que volver Y pillar alguna cosa por otro lado Vale, vale, vale Pues nos vamos ¿Dónde el lobito? Y esto solo lo vemos Ya ves Que igual luego tiene más mecánicas Y demás, claro ¡Oh! Se nos cierra el camino, gente Luego nos vamos a perder Nos vamos a devolver Qué guapo Dime que no es el final del capítulo, por favor Porque quiero más Quiero más Quiero mucho más de esto Neces... ¡No! No Quiere ver las instrucciones del juego En el consejo de viajes Si me puedes consultarla Del menú de... Para que quiera revisar los controles Eh, no Es que no sé qué es esto Le voy a dar que sí Vale, no Esto simplemente es para ver los controles Y ya ¡Eh! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más, gente! ¡Hay más! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 Si hay más Todo ok No pasa nada Vale, pero ahí hay el lobo, ¿no? ¡Para pa pam! ¡Para pa pam! ¡Vale! ¡Oh! Huellas de lobo Son las huellas de lobo blanco Si las sigues Podrás continuar avanzando Busca más en las cercanías Sí, sí Pero yo quiero primero pirar ¡Qué guay! Mira, si os fijáis Las cosas salen marcadas Como en azul Royo, mira Veis que están las plantas Como en blanquito Pero cuando te acercas Pasan a ponerse Del color de las plantitas Y te dan las cosas ¿Vale? ¡Qué guay! ¿Ves? Por ejemplo Esta de aquí Me va a dar más cosas ¿Ves? Porque también había cambiado El color Ya me había dado cosas antes Pero como no había cambiado El color Y está igual Está muy bien Para saber Dónde ha inspeccionado Y dónde no ¿Sabes? Mira, está igual Mira, hasta el blanquito Le doy Se pone en verde ¡Qué guapo! O sea, un detallito Eso es bastante majo Un tremendo cofre Ahí, ¿no? Las animaciones Son una pasada Tío Las animaciones Son una pasada Vale, nada ¿Qué es eso, tío? Poción de choque Poción de umbra En un frasco puntiagudo Al usarla Se produce una sacudida Que aturda a los enemigos Puedes prepararla Ah, ya Y con esto aprendemos O sea, cada vez que pillemos una Cada vez que pillemos una poción Nos van a enseñar a hacerlas, ¿eh? Guau, con lo de estirar Se sería súper fácil Llegar a los objetos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Vale, súbete Ceresita Vale, es curioso Porque me marca el lobo por ahí El lobo por allí Y el lobo por allí Ah, no, vale Por aquí es por donde ha subido Vale, 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 vale ¿Y por aquí hay algo más? No, porque está todo verdecito Bueno, sí, porque puedes romper Los hierbajos Entonces sí que te dan Más cositas, pero Por eso, romper de todo Hierbajos Cristalitos Ahí en la demo de Bayonetta 3 Estaba el diseño de Bayonetta raro Ya, pero es que Es que esto no es la demo Del que venía en el Bayonetta 3 Yo es que no me molesté En probar la demo de Bayonetta 3 Diga Dije, mira Me espero a que salga el juego O que salga una demo nueva Y ya está, ¿sabes? No tiene que ser No, no, todavía no ha salido Salga al final de... Bueno, al final Salga la semana que viene Hace una demo Que son los dos primeros capítulos Y puedes pasar la partida Al juego final Vídeo No, 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 no No, no Cheshire Cheshire Luziendo Patience With His Hesitante Companion Come on We still got that Wolf To Catch I'm getting ready Just give me A second Mija, te acojonada, tío ¿Qué es esto? As soon as she took a step inside She felt as if the breath had frozen in her chest All around her was sight strange and terrible As if she had been dragged into a waking nightmare I'm fine, it takes more than this to scare me Uy, sí Eres muy fuerte tú ahora Ah, mira, podemos sacarle a él Vale, perfecto Y ahí, a pillar cositas ¿Puedo hacer así? Sí, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar mi camino aquí? Oh El brazalete Vale, disipar ilusiones La extorsión creada por las hadas está llena de ilusiones Usa tu magia con ZL para disiparlas Y revelar lo que ocultan Ah, vale, para sacar los objetos que están ocultos, ¿no? Vale, 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 vale Vale, eso sigue con los objetos que evidentemente te marca, ¿vale? Que despacito lo hace aquí, ¿no? Ahí estamos Ya con esto podemos pasar Eh, dame eso Y tú rompe eso de ahí, anda Que si no se me va a olvidar y se queda ahí Me encanta como dice Che, che, over here Así como super money Vale, esto lo podemos romper quizás No Pues no podemos hacerles nada tampoco con esto Igual podemos romperlos con No, tampoco Vale, simplemente es como que se están formando ahí, ¿no? Grande, tío Pues ni siquiera abusa de esto tampoco, ¿eh? Vale, vale, teníamos que llegar aquí y ya está, ¿no? There's something here Upon close inspection, there appeared to be distortions As if the air itself had cracked Equally confused, the girl and demon exchanged a glance That wolf is just up ahead Cheshire's indecision did not last long But try as he might, he was unable to open the cracks any further Try using magic to open it? Come on We have no idea what's lurking on the other side Buena, Leneco Gamer Cheshire gave a mocking snort at Ceresa's cowardice I am not making excuses All right, fine Okay, Ceresa Just like you practiced Me están cantando ojero piedras Me está pareciendo una maravilla Me está pareciendo una maravilla, tío No quiero, es que no quiero que se acabe la demo No quiero que se acabe la demo ahora mismo Necesito el juego completo ya, tío Lo peor es que se va a acabar ahora, seguro ¿No te recuerdas a Lades un poco? No O sea, a Lades te puedes recordar, yo que sé El punto de vista que es así como desde arriba, pero Pero poco más, pero poco más, la verdad No 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 se puede acabar aquí, tío No se puede acabar aquí La aventura de Ceresa's Y continúa la versión completa Estoy triste Estoy muy triste, gente Estoy muy, muy triste Te voy a dejar el mando aquí en mi cabeza No quiero seguir jugando a nada En verdad no lo veis porque están los cascos, pero bueno Estoy muy triste, tío No se puede acabar esto aquí Es demasiado bonito Demasiado bueno Demasiado todo Hostia, tú Hostia, tú Hostia, tú Hostia, tú Hostia, tú